En mi hospital la transmisión de enfermedades disminuyó Sí, sí, con la adecuada desinfección, con alcohol, gel, agua y jabón Sí, sí, si lo repasamos no hay confusión, tú sabes bien que el paciente es agrao Calmao, la mano nos lavamos bien, calmao, ahora practicamos bien Abre el grifo, te mojas ambas manos, jabón le agregamos Frotas palmas, frotas manos, lavas el dorso, frotando con la palma Luego la intercala, así se lava, así se lava Entrelazamos nuestro dedo palmo a palma, de arriba abajo minuciosas la lavada Seguido nuestros nudillos lavamos todo todito, olvidando, intercambiando nuestras palmas Con el pulgar vamos a seguir, frotando, rotando así No es solo una mano, con la otra continuamos, con el pulgar vamos a seguir Juntos cinco dedos aquí y las yemas rotan así Primero de una palma, sin olvidar tus uñas, con la otra vamos a seguir Ahora enjuagas, con manos limpias, ganas, secas en papel, toalla, así se lava, así se lava Solo un momento, en la práctica diaria, la técnica adecuada, así se lava, así se lava Así que dale pom, 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 un granito en la misión, sion, 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 sion Reducir la transmisión, sion, 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 lavado de manos, esa es la voz Lavar las manos, nosotros nos cuidamos, pacientes protegidos y los riesgos reducidos Lavar las manos, nosotros nos cuidamos, pacientes protegidos y los riesgos reducidos Lavar las manos, salva vida Las yemas rotan así, primero de una palma, sin olvidar tus uñas, con la otra vamos a seguir Ahora enjuagas, con manos limpias, ganas, secas en papel, toalla, así se lava, así se lava Solo un momento, en la práctica diaria, la técnica adecuada, así se lava, así se lava Así que dale pom, 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 un granito en la misión, sion, 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 sion Reducir la transmisión, sion, 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 sion Lavado de manos, esa es la voz Así que dale pom, 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 un granito en la misión, sion, 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 sion Reducir la transmisión, sion, 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 sion Lame la transmisión, sion, 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 la mirama, salta, así se lava